La Santísima Virgen de Guadalupe y yo tenemos una historia muy bonita. Ha estado conmigo en toda mi vida, pero de manera especial en los momentos difíciles. Yo soy originario de una comunidad que se llama Guadalupe Victoria. La patrona es Nuestra Señora de Guadalupe. Cada año en el seminario íbamos a la peregrinación, a la Basílica de Guadalupe. Me mandan como diácono a Guadalupe Volcanes, como vicario en mi primera experiencia a Guadalupe. Primera experiencia como párroco, Guadalupe Volcanes. Y últimamente Dios llamó a su presencia a mi mamá hace casi nueve meses. Y ese día, el 9 de febrero, los seminaristas que iban de peregrinos a pie a la Basílica de Guadalupe, pasaron a la parroquia, a Guadalupe Volcanes, y tomaron el desayuno. Y después, ya que se iban dos seminaristas, que no sé quiénes son, porque los he buscado, he preguntado a sus compañeros y nadie me sabe decir quiénes son. Se acercaron, se acercaron y me entregaron una imagen en relieve de la Virgen de Guadalupe. Me dijeron, Padre, para que siempre esté con usted. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. A las 3.20 de la tarde, mi mamá estaba regresando con Dios. O sea, la Virgen se me adelantó para decirme, aquí estoy contigo. Y como esa, podría contar muchísimas, muchísimos otros momentos. Siempre que le he necesitado, ahí he estado. Y cuando digo que haya estado, físicamente ahí he estado. Porque volteo hacia este lado, tengo una dificultad, tengo cualquier problema, tengo una situación difícil. Volteo y ahí me la encuentro. Ahí está su imagen. Voy caminando y necesito resolver alguna cosa. Dirijo la mirada hacia un lado y ahí está. Y yo suelo decirle a la gente, la Virgen de Guadalupe y yo somos muy buenos amigos. Yo la quiero muchísimo porque ha estado conmigo en toda mi vida, pero de manera especial en los momentos difíciles. Porque ella me ha salido siempre al encuentro y yo trato siempre de corresponderle. Por eso es después de nuestro Señor Jesucristo, es la persona a quien más quiero y en quien más confío. Gracias. 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 Gracias.